Música 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 Míndice Música Música Los más lentos en el rancho. Y si no, para que siempre estima sencillo. Estas juntas de la corona. ¡Repárate! Bien. ¡Paso tiene un gato! ¡Quierva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! Esta es una reina, mi gente, por delante. ¡Sí, señor! Y arriba la mujer me chingona. ¡Vale! Como dice... Como dice... Por volar a qué. Quiero por saber... Si alguien puede salvarme. Si hay una mujer que le sabe... de esta pena a ti. Amor, dice. Amor, dice. De Salud, Potosí. De Puebla. Bueno, mi gente, qué chula. ¿De dónde pasó? ¿De dónde pasó? De Sinaloa. De Veracruz. De Sinaloa, dice mi compa. De Durango. De Durango. ¡Zacateca! ¡Zacateca! Sí, guau, amiga. Los que vienen de Estados Unidos. Nos vamos a poner pedos, amiga. Me falta un tequila, un tequila, pero así es de no. Bueno, va, ya está. A ver, vamos a cantar una canción. Romántica, compa. Amor, te amo. Amor, te amo. Amor. Vive el amor, vive el amor, vive el amor. Te quiero y te dejare, te quiero, porque no puedo estar contigo. Yo siento, y siento, y agradecido, te estranca la vida, me deseas y más, te deseo, mi cara te llama, me quiere que tú, por mí, por eso es lo que, amor, 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 amor. Yo siento, y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 alzar, no manches que ha pasado vamos a regresar para Lupita Rosario de parte de Sofía Ricarda que la ama a ver muchachos prendan su celular porque es una foto para Facebook si quieren para decir algo muchachos rápidamente aquí aquí en Las Pulgas no creían en Tierra Cali no creían que Tierra Cali iba a meter gente y que no iba a gracias a Dios pero también gracias a ustedes que están esta noche a leer una foto para Las Pulgas de una vez se recompa Luis ay que era bien perra amor vamos a bailar dos tres cuatro cinco seis siete ocho se llama el baile del sacadito uno uno dos tres ¡Vamos arriba! ¡Venga, Tijuana! ¡Venga, Tijuana! ¡Vamos arriba! Y recuerdo de paz ¡Venga! En mucho acargo En Calixto En Calixto En guerrero En la familia Por mucho sabor En el clima En la familia En el pueblo En el pueblo En la familia En el pueblo En la familia Es acargo En la familia En la familia ¡Venga! En la familia 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 En el pueblo En el sacanillo ¡Viva la realidad! En la sticky Sin discusión En el pueblo En el pueblo En el pueblo Quieroros y arriba a las mujeres arriba a las mujeres manos arriba, manos arriba, manos arriba manos arriba, 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 manos ¡Suscríbete al canal! 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 Si sabe de dónde está Porque me lo estoy cambiando Díganme que no es español Y voy Como dice mi gente Como dice A sudar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Queremos que todos canten Hasta los que andan pisteando mi gente Andamos justo hasta en un mil de noche Gracias por este Por este atrevimiento de tierra cálida De venir a Catituana Como dice Camino La otra parte Y peor es que más Si sabe de dónde está Porque me lo estoy cambiando Díganme que no es español Y voy Hace mi gente México 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 México